Queridos amigos, el próximo mes de marzo, Dios mediante, cumpliré 10 años como arzobispo de Montevideo. Y este servicio pastoral lo inicié con una amplia consulta a toda la arquidiócesis para tratar de ver cuál era nuestra realidad pastoral y también para formular recomendaciones pastorales. Estas después las hemos ido implementando en estos años con alegrías y dificultades. Estas después las hemos ido implementando en estos años con alegrías. En el próximo sexenio y poder entonces ahora ver cuál es nuestra realidad, cuáles son los desafíos que esta realidad nos presenta, cuáles las oportunidades, qué fortalezas tenemos como arquidiócesis y qué debilidades. Poder así tener un marco de la realidad, que nos ayude después a soñar pero con los pies en la tierra y que nos invite entonces a formular nuevas recomendaciones pastorales. Para esto es fundamental que participemos los más posibles. Pensemos en nuestras comunidades parroquiales, comunidades eclesiales de base, movimientos, grupos, obras sociales, centros educativos, todos dando nuestro aporte para que podamos así tener una mirada global de nuestra realidad y poder hacer una tarea que es de todos para gloria de Dios y para poder proclamar el anuncio de Cristo a nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!